saludos amigos en esta ocasión vamos a continuar con la acentuación en el idioma griego koiné y vamos a ver cómo se comporta el acento en una palabra paroxítona y una palabra perispómenas veamos en un vídeo anterior vimos que una palabra paroxítona es aquella con acento agudo en la penúltima sílaba por ejemplo la palabra logos es una palabra paroxítona que cuenta en el caso nominativo con un acento en la penúltima sílaba la palabra logos tiene dos sílabas lo y gos para estas palabras la regla indica que el acento agudo se mantendrá fijo en la penúltima sílaba durante la conjugación de la palabra veamos la conjugación de la palabra logos el caso nominativo es logos el caso genitivo es loguo el caso dativo es logo el caso acusativo es logon y el caso vocativo es logue aquí el caso agudo permanece fijo en la penúltima sílaba cantativo скоро es loguo el caso punto de la palabra aquí podemos ver cómo el acento agudo permanece fijo en la penúltima sílaba aquí podemos ver que al igual que en singular el acento agudo permanece fijo en la penúltima sílaba ahora vamos a ver cómo se comporta el acento en una palabra oxítona recordemos que se llama oxítona a una palabra con acento agudo en la última sílaba por ejemplo la palabra ceos es una palabra oxítona ya que lleva acento agudo en la última sílaba en la declinación de una palabra oxítona el acento agudo permanecerá en la misma sílaba del caso nominativo sin embargo será sustituido por el acento circunflejo en el caso genitivo y el dativo singulares y plurales en estos dos últimos casos la última sílaba es larga ahora bien vamos a ver por qué estas sílabas son consideradas largas sabes por qué el genitivo ceú se considera que termina en una sílaba larga te daré algunos segundos para que digas la respuesta se considera que el genitivo ceú termina en una sílaba larga porque como recordarás lo que vimos en una clase anterior la unión de la letra ómicron y la letra úpsilon o y según la pronunciación del griego moderno estas dos letras forman un diptongo y los diptongos son considerados una sílaba larga el dativo ceú también se considera que termina en una sílaba larga sabes por qué el dativo ceú se considera que termina en una sílaba larga te daré algunos segundos para que digas la respuesta se considera que el dativo ceú termina en una sílaba larga porque como recordarás lo que también vimos en una clase anterior la vocal omega es junto a la vocal eta las dos vocales que se consideran siempre largas en este caso la vocal omega aparece con lo que se conoce como iota subscrita fíjate en esta grafía que tiene la omega debajo esta es una iota subscrita en el caso del plural sabes por qué el genitivo plural ceón se considera que termina en una sílaba larga te daré algunos segundos para que digas la respuesta se considera que el genitivo plural ceón termina en una sílaba larga porque al igual que el dativo singular la vocal omega es junto a la vocal eta las dos vocales que se consideran siempre largas en el caso del dativo plural ceois se considera que también es una sílaba larga habrás notado que cuando una palabra citona es decir una palabra griega con acento agudo en la última sílaba cuando esta palabra cambia su acento hacia el circunflejo como en el caso genitivo singular que ya hemos visto esta palabra pasa a llamarse perispómena es decir palabra griega con acento circunflejo en la última sílaba ahora bien además de estos dos tipos de acento que hemos visto en una palabra oxítona a saber acento agudo y acento circunflejo también te vas a encontrar con que una palabra oxítona puede tener también un acento grave vamos a verlo en un texto del mismo nuevo testamento por ejemplo en mateo 3 9 tenemos el siguiente texto como puedes ver tenemos a la palabra ceos con un acento grave esto prácticamente contradice todo lo que hemos dicho hasta ahora sobre la acentuación de una palabra oxítona ahora bien sabes por qué la palabra ceos lleva acento grave en esta oración que acabamos de ver te daré algunos segundos para que digas la respuesta el acento grave sustituye al acento agudo en una palabra oxítona cuando esta palabra no termina la oración y cuando esta palabra no está seguida por un signo de puntuación que la separe de la oración siguiente por ejemplo en juan 5 18 vemos cómo aparece la palabra ceón en caso acusativo y vemos cómo se mantiene el acento agudo a diferencia de mateo 5 9 esto se debe a que la palabra ceón es seguida por una coma veamos la declinación de la palabra ceos para confirmar esto que acabamos de decir el caso nominativo es ceos el caso genitivo es ceú fíjate aquí como el acento agudo cambia al circunflejo el caso dativo es ceo fíjate aquí también como el acento agudo cambia al circunflejo el caso acusativo es ceón y el caso vocativo es ce en el próximo vídeo vamos a seguir viendo más temas de la acentuación griega no te desesperes sé que en cualquier otro curso a esta altura de tiempo ya estuvieran viendo el tema de la gramática griega sin embargo hemos querido dar los cimientos necesarios para que tengas una buena comprensión del idioma griego koine recuerda seguirnos en nuestras redes sociales twitter arroba lara pedro instagram arroba pedro lara peguero tiktok arroba pedro lara dev por favor ayúdanos a seguir compartiendo este tipo de contenido por favor darle like a este vídeo compártelo y suscríbete a nuestro canal de youtube nos vemos en el próximo vídeo